Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que resulta que ahora un personaje corrupto de las peores calañas que hemos tenido en el país interpuso una denuncia por juicio político a López Obrador, donde asegura que el presidente de México está dejando meter infiltrados venezolanos con el fin de apoyar o esconder a ciertos personajes venezolanos. Ante esto presentó un juicio político por traición a la patria. Es verdad, es mentira. A continuación te lo voy a platicar. Pero con esto Estados Unidos se quiere agarrar para comenzar el conflicto directamente con Venezuela y agarrarse y llevarse entre las patas a México porque no queremos ceder en seguir siendo controlados. ¿Qué es lo que López Obrador dijo al respecto? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, mis queridos charritos, el día de hoy traigo para ti una noticia un tanto preocupante. ¿A qué me refiero? Pues ni Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox habían presentado o habían tenido alguna vez una denuncia por juicio político, pero hoy sí la tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense nada más qué coincidencia y por un personaje corrupto que estuvo en la mafia de Vicente Fox encabezando, encubriendo y trabajando con Marta Saúl y sus hijos. Hoy presenta una denuncia de juicio político donde asegura que está López Obrador infiltrando venezolanos con el objetivo de ayudar a Nicolás Maduro o esconder a cierto personaje. Donde yo te voy a demostrar a continuación que este personaje corrupto podría estar siendo financiado por el gobierno estadounidense para ahora sí tener la excusa necesaria para poder agarrar del pescuezo a México y no dejarlo ir. Ante esto, claro que perjudica la imagen del presidente. Entonces, a continuación vamos a desglosar la nota que te presento y dice así. La estamos viendo en pantalla y dice por permitir entrada de inmigrantes piden juicio político a López Obrador y dice por permitir el ingreso a centroamericanos, cubanos y africanos, pero abajo dice venezolanos, la Red Nacional de Ciudadanos y el Congreso Nacional de Ciudadanos acusan al presidente por traición a la patria y dice así. Los activistas de la Red Nacional Ciudadana y del Congreso Nacional presentaron ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por traición al pueblo mexicano y dice así, encabezada por Gilberto Lozano, lo recuerda, los presidentes de las organizaciones acusan al mandatario de poner en riesgo la soberanía nacional al permitir la entrada de miles de ciudadanos centroamericanos, cubanos, africanos e incluso células islámicas y malas salvatruchas. Esto es de lo que se acusa a López Obrador. Pero yo te pregunto, ¿recuerdas quién es este personaje, Gilberto Lozano? Recordaremos que Gilberto Lozano fue un personaje que estuvo trabajando y estuvo de la mano haciendo actos de corrupción con Marta Sagún y sus hijos, donde inclusive tenían muy buena relación con Estados Unidos porque no se han dado cuenta cómo sí tienen a varios fichaditos ahí en la lista de Estados Unidos, pero jamás a los hijos de Marta Sagún o a este personaje, donde vemos cómo Marta Sagún tiene el lujo de andar entrando y saliendo de Estados Unidos, pues claro que hubo un nexo, hubo un vínculo y también hubo una impunidad durante el sexenio de Vicente Fox. Pero ahora te quiero platicar lo siguiente y dice así, El día de hoy presentamos una denuncia de juicio político por la actuación que en los últimos cinco meses ha estado realizando en contra del pueblo mexicano el señor Andrés Manuel López Obrador, con 20 hechos perfectamente documentados, entre los que se destacan el poner, el, pues sí, atacar a la soberanía, la independencia y la integridad de los pueblos mexicanos, sometida a intereses extranjeros por la entrada de centroamericanos, cubanos, células islámicas, africanos de las malas salvatruchas, en las que hoy, en solo cuatro meses, se ha invadido a México. Y a continuación menciona algo en relación a que está dejando entrar a venezolanos. Y dice, antes de hacer entrega de la demanda de juicio político ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, alrededor de 100 integrantes, perdón, de las organizaciones se manifestaron frente al Palacio Nacional de San Lázaro y acusaron al gobierno federal de promover el aborto, de imponer una educación socialista y de impulsar una política estatista como Cuba y Venezuela. Además, abajo se le señalan que además de grupos islámicos, como ustedes lo pudieron ver, están dejando a López Obrador entrar a grupos venezolanos que están intentando ser protegidos porque la cosa se está poniendo un tanto seria en Venezuela con la intervención de Estados Unidos con el objetivo de apoyar a Nicolás Maduro y por eso dice que están optando por prácticas en apoyo a Venezuela o Cuba. Entonces vemos cómo se está generando una faramalla. Y curiosamente sale esto cuando tenemos esta nota que está circulando y dice así. No lo vamos a aceptar. Caracas exige a Estados Unidos respeto a su soberanía tras expulsar un buque de la Guardia Costera. Esto es lo que está circulando. Esta es la nota más fuerte que ha salido en los últimos días en relación a este problema que existe entre Venezuela y México. Y justamente sale después de pedir que después de que el gobierno militar de Venezuela le exige a Estados Unidos no estar interviniendo. Y dice el ministro de la defensa venezolana, Vladimir Padrino López, declaró este sábado que la navegación de un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos en la zona económica exclusiva de Venezuela fue una provocación por parte de Washington y exigió a las autoridades estadounidenses que respeten la soberanía del país suramericano. En estos días tuvimos un enfrentamiento, una provocación de un buque guardacostas de Estados Unidos navegando en las zonas ya antes mencionadas, acercándose apenas a unas millas de nuestro mar territorial. Esto con el fin de provocar y comenzar la famosa intervención que tanto tiempo han esperado, han buscado y que han estado impulsando con estas presiones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto y les he platicado en estos días como el hecho de las negociaciones que está teniendo Estados Unidos, el hecho de que el tema de Venezuela se le está saliendo de las manos, el hecho de que México se le está saliendo de las manos, claro que no le conviene. Ya intentaron, por ejemplo, con una marcha fifí, porque inclusive este personaje que hoy se está prestando y que hoy presentó esta demanda de juicio político en contra de López Obrador, me refiero a Gilberto Lozano González, también ha sido de los que ha encabezado estas marchas fifís, ha encabezado estas protestas y estas batallas de bots en redes sociales, donde, repito, ha tenido buenos acercamientos con el gobierno estadounidense, porque no fue fichado, al igual que los hijos de Marta Según, porque él fue señalado de estar trabajando y estar involucrados en fraudes con ellos y lavado de dinero, pues ha tenido una buena relación. Y hoy, con un buen subsidio y un buen apoyo, pues presentó una denuncia de juicio político en contra de López Obrador, acusándolo de estar permitiendo entrar personajes apoyando a Venezuela, a ciertos personajes de favoritismos de Maduro, donde esto le generaría un problema a México. ¿Por qué? Porque eso es lo que está buscando Estados Unidos. De una forma u otra, engancharlo con lo que sea, ya sea con temas nacionales o ya sea con temas diferentes, pero vinculados con Venezuela, para poder, de una forma u otra, intentar regresar o tener el control e intimidar a López Obrador. Hace unos días les platicaba cómo, inclusive, vimos la pelea de aranceles y también se le lanzó en contra a López Obrador en tema de las personas que viven en Estados Unidos, que no cuentan con seguro, y que iba a hacer prácticas inhumanas con el objetivo de presionar al presidente. Pues bueno, esta es otra acción de presión, el hecho de presentar este juicio político en contra del presidente. Aquí tenemos, donde dice Gilberto Lozano, un falso redentor de la política. Donde vemos cómo ha sido falso totalmente, jamás ha estado a favor de la política, sino que ha sido un empresario que ha estado viviendo bien de los gobiernos preistas y panistas, donde aquí dice que nunca ha pagado impuestos porque el gobierno federal se los condona. Estuvo en el Consejo de Administración de la cervecería Cotémoc Moctezuma, cuya mayor aportación al país es fomentar el alcoholismo. Además, ha dicho que hace prácticas ilegales y se ha hecho de empresas, especialmente con el sexenio de Vicente Fox. Bueno, hoy es la persona a la cual se le encomendó el hecho de presentar este juicio. Además, te quiero presentar la siguiente nota, que dice así. El Consejo Ciudadano se viste de chalecos amarillos para protestar contra alzos impuestos vehiculares. Bueno, también hemos visto cómo él encabezó, ha encabezado estas marchas de chalecos amarillos, donde ha estado inmerso en esta situación. Y hemos visto que el tema de los chalecos amarillos no ha sido más que una farsa y un fracaso, que convocó a la famosa Marcha Fifi, donde también estuvieron involucrados los chalecos amarillos. Y hemos visto cómo, pues, realmente no ha tenido un boom, porque sabemos que es una minoría donde, lejos de apoyar alguna causa social, son personas que están siendo manipuladas. Y lo platicamos, como el mismo Vicente Fox estuvo entregando dinero, personas manipuladas para acudir y protestar en contra de López Obrador por un interés político y no por un interés social. Pues bien, amigos, esto es lo que el día de hoy te quiero platicar. Está sobre la mesa. La Cámara de Diputados tiene que revisarlo. Es su obligación. No lo puedes echar nada más porque sí. Pero esta es una especie de presión. Posiblemente pueda proceder, posiblemente no pueda proceder. Repito, hemos visto cómo López Obrador sí se ha manifestado en temas migratorios, donde no le va a cerrar la oportunidad a absolutamente nadie, pero sí con control y orden y apegados a derecho. Y vemos que López Obrador es una persona muy, muy humanista, donde no se ha manifestado en contra. Sin embargo, sí ha expresado que todo debe ser conforme al orden, pero jamás se ha dado a conocer que López Obrador esté apoyando a ciertos venezolanos con favoritismos a Maduro. Entonces, esto es falso o que permite entrar grupos delictivos. Entonces, creo que es totalmente una provocación donde no descartaría por nada del mundo que estuviera también involucrado Estados Unidos y donde hemos visto que López Obrador jamás ha sido su interés meterse con Venezuela o con Estados Unidos. Creo que el presidente está muy ocupado en temas nacionales, en tema de la corrupción, que es bastante, como para andarse preocupando en recibir a personajes no gratos o personajes no deseados o que perjudiquen de una forma u otra la estabilidad. Vemos cómo es un show, una farayamaya más de Estados Unidos y esa es la verdadera realidad. Pues bien, amigos, con esto concluimos el video. Es necesario que estés al tanto, por si veis que López Obrador tendrá que enfrentar un juicio político en los últimos días o ves las noticias de qué es lo que dice el Congreso o los diputados. No te alarmes, no te asustes y quiero que estés al tanto de qué realmente se trata y quiénes están detrás de todo esto. Pues bien, amigos, con esto concluimos el video del día de hoy y te digo en los comentarios, o te invito a que me dejes en los comentarios, ¿qué opinas al respecto de este tema? ¿Realmente crees que López Obrador sea capaz de estar metiendo a personajes con favoritismos a Maduro? Yo realmente creo que no te presenté porque no te estoy presentando quién es la persona, quién es el, pues sí, monito que se está dejando manipular, se está dejando mover por Estados Unidos por unos cuantos pesos. Donde vemos que es un señor corrupto que es capaz de vender su alma si es posible. Pues bien, amigos, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas. No te olvides de compartir este video, regalarnos muchos, muchos likes y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.